Música Hola, hola, como siempre un placer saludarles y darles la bienvenida a este su canal Yamir Espor, la nueva casa del deporte cubano e internacional Selecciones cubanos, atletas cubanos en Cuba y para el mundo Y el amplio universo deportivo siempre aquí, la primicia en la noticia con Yamir Espor Señores, rodó el balón en Europa, rodó el balón en la Champions Rodó el balón en la Copa UEFA y vamos a darles a conocer a ustedes los principales resultados Quienes clasificaron, como serían los próximos partidos, los pronósticos y que pasó en esos partidos Aquí en la nueva casa del deporte cubano e internacional Yamir Espor Y comenzamos por la Champions, por supuesto la competencia más importante a nivel europeo, a nivel mundial Los resultados, Chelsea, el equipo inglés, el actual y flamante campeón de la Champions Le ganó al Lille 2-0 ¿Cómo estuvo el partido? Bueno, en cuanto a la posición, Chelsea un 51 por un 49 del Lille Nueve tiros a postería del Chelsea por 15 del equipo francés Cuatro de los tiros del Chelsea por dentro, entre palos Y solamente dos del Lille En cuanto a los tiros de Kira, cuatro del Chelsea por seis del equipo de Francia Goles del equipo inglés, Kai Harvard a los minutos ocho Y Christian Pulisic, el norteamericano, al minuto 63 En el otro partido, un partidazo El Villarreal español y la Juve italiana, 1-1 Los resultados, las estadísticas del partido, los más interesantes Posición, 55 Villarreal por 45 del equipo italiano Nueve disparos a postería del Villarreal por siete de la Juve Tres disparos entre palos del Villarreal por solamente dos de la Juve Y en cuanto a los tiros de esquina, cuatro tiros de esquina del Villarreal por ninguno de la Juve O sea, que la Juve en ataque no estuvo bien realmente Los goles del Villarreal, Dani Parejo, 15 minutos 66 Y Dusan Blahovic, gol de Camarino apenas comenzando el partido Minuto 1, anotó el gol Uno de los goleadores de moda del fútbol internacional en estos momentos Del fútbol europeo Esto en cuanto a la Champions Entonces, seguimos a los otros partidos de esta misma competición El Atlético de Madrid recibió al United de Cristiano Empataron 1-1 La posición 37 del Atlético Escuchen este dato Solamente 37 jugando en casa Por 63 del equipo inglés 13 tiros a postería del equipo madridista Del equipo de la capital de Madrid Por solamente siete del United Dos tiros solamente por entre palos O sea, un solo tiro entre palos del Atlético de Madrid O sea, la puntería la tienen bien mala Y dos del equipo inglés Ocho tiros de esquina del equipo del Atlético de Madrid Por solamente tres del United Los goles Joao Félix al minuto siete Por el equipo de Madrid Y Anthony Elanga Un chico, ojo con este chico Hay varios equipos que lo quieren En la nueva perla del United Hay hasta tres países que se disputan Este chico para las selecciones nacionales Y de ahí nos vamos al otro partido del grupo Benfica-Ajax Para mí la eliminatoria es más pareja ¿Y qué pasó en este partido? Pues 2-2 Posición 40 para el Benfica 60 del Ajax 17 tiros a postería del Benfica Pues solamente 11 del Ajax 4 entre palos del Benfica Pues 8 del Ajax O sea, si miran los números El Benfica tuvo mucho más oportunidades Pero menos puntería también 7 tiros de esquina del Benfica Por solamente 2 del Ajax Los goles del Benfica Perdón, del Ajax Sebastián Heller O sea, del Benfica-Sebastián Heller En propia puerta en el minuto 26 Y Román Jerenczuk en el 72 Por parte del Ajax Los goles Dusan Tadic en el 18 Y Sebastián Heller se desquitó Y empató el partido con su gol en el minuto 29 De ahí nos vamos al otro partido El Ranger escocés Contra el Dortmund de Alemania 2-2 El resultado final Posición, Ranger 34 Posición 66 del equipo inglés Tiros a posteriori 11 del Ranger Por 16 del Dortmund 7 entre palos del Ranger Por 6 del Dortmund 3 tiros de esquina del Ranger Por 10 del equipo alemán Ojo Llamo la atención a un dato muy interesante Si se fijan En casi todos los partidos La posición no está siendo determinante Los equipos que han tenido mayor posición Casi siempre o han perdido O han empatado el partido E inclusive han tenido menos disparos A portería Esto hay que decirlo así En cuanto a este primer cruce Bueno se clasifica al sorprendente Rangers Con un 6-4 final Los goles del partido Por el Ranger James Tavernier Al 22 de penal Y al 57 En el caso del Dortmund Bellinger al 31 Malen al 42 Ojo El Ranger da la gran sorpresa Nadie esperaba que el Ranger Eliminara al Dortmund alemán En el otro grupo O sea en el otro partido El Betis 0-0 Con el Zenit de San Petersburgo Posición del Betis 63 O sea 45 del Betis 55 del equipo ruso 9 tiros a puesta del Betis 0 entre palos 8 tiros a puesta del Zenit Increíble Ninguno entre palos 7 tiros de esquina del Betis 48 del equipo de Rusia Del Zenit de San Petersburgo Resultado final Se clasifica al Betis 3-2 en el global Eliminando al equipo de Rusia Los goles Guido Rodríguez Por parte del Betis O sea No hubo goles en este partido Perdón O sea 3-0 Perdón 3-0 Fue el resultado final De este partido Con goles de Guido Rodríguez William José Y Andrés Guardado En el 41 Por parte del Betis El Betis se clasifica Nos vamos al otro partido Nápoles-Barça Ganó el Barça Señora Golió Arroyó el Barça Al Nápoles 4-2 Resultado final Posición 44 del Nápoles Por 56 del Barça 7 tiros a puesta del Nápoles Por 16 16 del Barça 3 entre palos Del Nápoles Por 6 del Barça Tiro de esquina 5 del Nápoles Por 3 del Barça Se clasifica El Barça En el resultado global Eliminando Al equipo italiano En un 5-3 total Los goles del Barça En este partido Alba al 2 Francki de Jong Al 13 Piquet Al 45 Y a Uva Al 55 Por Nápoles Insigne al 23 Hipolitano Al 87 Se clasifica El Barça Señora Braga 2 Al series de Moldavia 0 Ganó el Braga De Portugal 64% Oposición del Braga Por 36 del equipo De Moldavia 31 31 tiros Opuertas del Braga Fue apabullante El dominio del equipo De Portugal Por 9 del equipo De Moldavia 5 entre palos Del Braga Por solamente 2 del Sheriff 13 córner Por parte del Braga Por solamente 5 del equipo De Moldavia Se clasifica El Braga De Portugal 3-2 en el global Los goles Del Braga Medeiro Medeiro en el 13 Y Horta En el 43 Horta Uno de los jugadores Que está De líder de goleo Allí en Portugal O sea Uno de los goleadores De moda En el fútbol De Portugal En este momento Señores Hay que decirlo así En el otro partido Dinamo de Zagreb 1-0 Perdón Perdón El 1-0 El Dinamo de Zagreb Le ganó al Sevilla Español 2-3 en el global Se clasificó en Sevilla 41% de posición Para el equipo De Dinamo Del equipo Croatra Por 59 del Betis 11 tiros Del equipo Dinamo de Zagreb Por 15 Del equipo de Sevilla A posteriori 3 del Dinamo de Zagreb Por 5 de Sevilla Y en 4 tiros de esquina 6 del equipo De Zagreb Por 2 del Sevilla En cuanto al otro partido De la Copa UEFA Reyes de Alemania 3 En el global 3-5 Clasifica al equipo alemán 48% de posición Para Reyes de Sociedad Por 52 del equipo alemán 10 tiros a portería De la Reyes de Sociedad Solamente 3 entre palos 16 tiros Del Leyes Lo que demuestra Que fue dominante Por 8 8 entre porterías 4 tiros Entre palos Quiere decir 4 tiros a portería 4 tiros de esquina De la Reyes de Sociedad Por solamente 4 Igualmente 4 del Leyes Los goles de De este partido Por la Reyes Subiamendi En el 65 Y por el equipo De Leyes Orben Al 39 Andres Silva Al 59 Y Farber Al 69 Este resultado Y nos vamos Al otro partido Del grupo En el otro partido El Olimpiaco 0 Atalanta 3 Gana El Atalanta Italiano Se clasifica La próxima ronda Posición 54% Del equipo Griego Por 46 Del equipo italiano 4 tiros a portería Solamente El equipo griego C Ninguno Ninguno Entre palos 9 Del equipo italiano 4 Entre palos 3 Corners Del equipo Griego Por 1 Del equipo Italiano Los goles En este caso Del Atalanta Italiano Mangel Al 40 Malinowski Al 60 Y al 69 En el último partido Efectuado En esta ronda De la Copa De la Copa El Lazio 2 Porto De Portugal 2 3 4 Se clasifica El equipo Portugués Que fue Digamos Un partido Bastante parejo 46% Posición Del Lazio Por 54 Del Porto 18 18 tiros a portería Del Lazio Por 17 Del Porto 9 entre palos Del Lazio Por 5 Del Porto 7 tiros De esquina Del Lazio Por 1 Del Porto Como ven Fue un partido Bastante ofensivo Los goles Del Lazio Inmóvil Y Cataldi Y por parte del Porto Taremi Al 31 Y Uribe Al 69 Señores Ya están los clasificados Se hizo también el soltado Y aquí están los cruces Rapidito Porto Lyon Muy parejo Este cruce Si me dan a elegir Yo me iría En este momento Con el equipo portugués Atalanta Leverkusen Atalanta Para mi favorito Sevilla Huesan Una eliminatoria Yo diría La más pareja de todas Pero sabemos que El Sevilla Esta es competición Fetiche Nos vamos por el fetiche Barça Galatasaray Sin duda El Barça Amplio favorito En este cruce Leipzig Esparta De Moscú El Leipzig Alemán Uno de los equipos Más en forma alemanes En los últimos años Sin duda Será el favorito Betis Español Contra el Frankfurt Alemania Lo que está haciendo Lo que está haciendo el Betis De la mano Del profe Seguro que el Betis El Betis Es el favorito En este cruce En cuanto al Ranger Estella Roja Una eliminatoria Muy pareja también Pero después de haber visto Lo que hizo el Ranger Eliminando al Dortmund Uno de los grandes de Alemania Deó como favorito al Ranger Y en el último cruce Braga De Portugal Contra el Monaco Un cruce muy parejo también Pero en este momento El Braga pasa por una mejor etapa futbolística Damos como favorito al Braga Señores Este ha sido el resumen De Champions Copa UEFA Desde las cámaras Y los micrófonos De Yami Como siempre les digo Gracias por su apoyo Gracias por su compañía Gracias por su complicidad Dios los bendiga Y nos vemos En el estadio Gracias por ver el video